Muy buenas tardes a todos ustedes, la razón por qué esta reunión de prensa es para darle la noticia de mi retirada del fútbol soccer. En los pasados tres años he convivido con todos mis compañeros de una manera muy fuerte durante todos los partidos. Tuvimos altas y bajas y trabajamos muy duro para llegar al campeonato. Y qué mejor que con este triunfo que acabamos de lograr me retire. Agradezco a mis compañeros, a todos y cada uno de ellos por su apoyo. A Francisco Panchito, al Celaya, al Tocho que no fallaba que era mi compañero de banca. A mis cuñados, el Benjis, Chenio. A Ramis que no fallaba y me dio la oportunidad de avanzar como jugador. Al Broncos Grill por su apoyo que se desvelaban y al día siguiente llegaban a la cancha a jugar dejando todo incluso hasta la cruda. Pero aún así sacaban adelante el equipo y no fallaban. a mi esposa por darme permiso de ir a jugar. Y a mis hijos, Ángel, Moisés, Cristian, que me los llevaba para excusa de poder ir a jugar. Agradezco a todos mis patrocinadores, Adidas, Herbalife. Quiero dar las gracias a mi papá, a mis padres por empezarme en este bonito deporte que es el fútbol. A mis hermanos, a mis hermanas. Gracias. Seguiré en el fútbol para siempre, por siempre. Y apoyando a mis compañeros por siempre igual. Me miro en el futuro como algún director técnico, como un gran amigo mío, Hugo Sánchez, que me ha apoyado también. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias.